Hola amigos de Rancho La Amenaza, ¿cómo están? El día de hoy vamos a conocer los animales que tenemos preparando para exponerlos. ¡Acompáñenme! Bueno, vamos a comenzar a llevarnos la mesa que utilizamos como mesa de cuido para la gallera. No la tenía ya, pero la vamos a llevar, armarla, para poderle mostrar los gallos que tenemos para la cuida. Voy a poner la mesa, quiero que vean los animales acá que tiene mi carnal. Están todos pelones, no les echan nada de galleta, pero no se crean, es el tiempo de peleta. Y así les echan, miren, ahí les puso, les he hecho un hoyo para que los animales rasquen, eso les sirve mucho. Desde el otro día quería sacarle acá también el crero de mi bro, ¿cómo lo lleva? Él más que nada se puso a sacar muchos amerucanos, por eso los huevos azules, ¿verdad qué ponen los huevos azules? Y ahí les hizo como su faula. Por ahí de repente trae algunos pollos. Vamos a ver si por aquí vemos más. Ah, este es el que salió del mismo kikiriki que tenía, pero que pues luego se lo llevaron para echárselo en un mole. Y fue la cruza de un fénix que tenemos aquí, grandote, y un, era un kikiriki de esos de los que están aquí en la región. El guayabo también ya se está rifando, vean nomás, qué guayabas tan ricas. El guayabo fresa, a veces le pegamos una, una mordida. Mmm, 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 qué bueno. Están ácidas. Oye, no, de repente. Acá hay otra. Perdón. Acá está otra. Roja, roja, roja. No se ocupan. Estas son las bondades de las plantas cuando las tratas bien. Vean nomás lo que les decía, que a veces llega uno y se encuentra con diferentes situaciones. Ahí tenía uno de los pollos que hoy les iba a mostrar para que vieran qué chido se puso. Y pues ya se lo cargó el payaso. Se quedó dormido. Mírenlo, ahí está. Se quedó frío y al parecer, por lo que se ve en su cuello, se atragantó de acerrín. Pues ni modo, ahí quedó. Vamos a ver, cultura. Y son gajes del oficio. Aquí nada hay seguro más que la muerte. Ni modo, uno menos. Este es el cementerio de mis galles, ya se les había dicho en otra ocasión. Aquí es donde les damos, cultura. Ahí hicimos el hoyo. Y ahora vamos a enterrar el animalito que ya dejó este plano. Listo, macho. Ahí quedó. Aquí que sirva de abono para las plantas y para lo que sigue. Para que vean que ni la amenaza está exento de que los animales se mueran. Aquí están los que trajimos. Pero de estos, ni uno está como para dejarlo aparte. Acá tengo estas dos gallinitas. Y voy a proceder a separar una. Tenemos una gira. Y ya. Vamos a poner esta otra. Una trillito. Listo. Vamos acá aparte. Ahí, folks. Se puso, se puso nerviosa porque está en una jaula nueva. Se quiere escapar. Pero ahí la vamos a dejar. Yo la separo porque así aprovechan más el alimento y se ponen más bonitas. No había ninguna enfermedad. Lamentablemente el gallito se murió porque se atragantó. Entonces, pues no hay problema, no hay fijón de cambiarle la cama, ¿no? Se las acababa de cambiar. ¿Se acuerdan que la semana pasada les enseñé el video que acababa de cambiarle ahí el piso a los animales? Que les había cambiado el sustrato. Ese fue uno de los que les cambié el sustrato. Pues se supone que estaba bien, pero así pasa, señores. Así pasa cuando sucede. Pues como vieron, no tenemos la mesa de cuido. Vamos a proceder a acomodarla. Vamos a dejar la perrona para enseñarles los animalitos que ya los tenemos en la pura mira. Y aquí con estos días voy a venir a recoger todas estas plumas. No me gusta que el gallinero se vea o el criadero se vea así todo lleno de plumas. Se ve muy mal, se ve muy mal. Pero pues también están en la época de pelecha y pues son animales. Ustedes saben, ellos a lo mejor no tienen la capacidad de recoger lo que tiran. Pero vamos a hacer nosotros ese chat. Ya quedó listo. Ahora sí, vamos a sacar los animalitos que tenemos ya listos para comenzar la segunda temporada. Como si fuera una serie de película, ya tenemos la segunda temporada. Que yo creo que va a estar más conformada por gallinas que por gallos. Gallos traemos algunos, pero la mayoría son gallinas. Porque los gallos como que esta vez están chequeando mucho. Pero de igual manera se los voy a mostrar. Algunos ya les hicimos la barba. Así que vamos a comenzar. Déjenme saco los primeros tres machitos que tenemos para exponer. Uno es mi derbi. Otros dos son ya para meterlos a competencias normales. Ahorita se los voy a mostrar. Es ese que está ahí. Que es una especie de... No sé si es trigo o limonado. Creo que es ese limonado. Sí. No, es trigo, perdón. Y luego es este retinto que está por acá. Y también tenemos acá un pinto de retinto. Que también está muy bonito. Y que casi no lo mostraba porque no estaba en las jaulas. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues ya comenzamos con estos primeros tres. Que es este limonadito. Este me lo prestaron de Aguascalientes. Para ponerlo en forma. No lo he bañado. Por eso trae todavía el color de violeta de genciano. Ahí al lado de su cabeza. Pero pues que la neta, la neta es un buen gallo. Es un buen animal. Este está un poquito más corto de cuerpo. Como lo pueden ver de su complexión. Es un poco más cortito a comparación de los demás. Pero está bien su angulación. Y todo. Este es un trigo. Y como saben, los trigos son un poquito más agallinados. Más afeminados. Por eso a diferencia de los que ahorita van a ver. Van a ver la comparación de su gallito. ¿Verdad? Entonces abusados con este. Ahí les va el otro. Este es el pinto del retinto. Que tiene más bolilla. Está más abundante de cola. Ahorita nada más que él empiece a ir a mostrarse. Miren nada más. Está bien de su cola. Trae ahí un ligero detalle en una de las plumas de las cubiertas. Desde aquí se lo alcanzo a ver. Ya me echo un poquito más delicado yo también para los detalles de cuido. Ahí se alcanza a ver, miren. Ah, no es que nomás la trae despeinada. Hay una que nomás la trae despeinada, pero parece que está bien el animal. Aquí está, pues como son puros machos, el vato está ahí como mostrando, ¿no? Pero es un bonito pinto de retinto. Porque también hay de alimonado. Ahorita le saco el alimonado. Pero este es de retinto. Este casi no lo sacaba, pero pues también ahí lo llevamos, ahí lo llevamos. Va bien. Y esperemos próximamente tenerlo en alguna de las expos que hay aquí. La que sigue ahorita en estos días es la de Lagos de Moreno. La de Lagos, así le dicen Lagos. Que al parecer no voy a poder ir, no voy a poder asistir, pero que yo sé que se va a poner de peluche. Acá tenemos este que es de Erwin. Y este va hasta... Acá en la nacional de pollos. La mamá de los pollitos. La siempre imitada, jamás igualada. Y hasta de repente ya el eslogan nos los cambiaron. No, es que chulada de animal. Este me gusta mucho, ahí nomás. Déjenme lo saco aquí para que vean nomás el tamaño que tiene. Cómo se ve en mi mano el animal. Es un animal bien conformado. Toda su colita la trae bien chida. Se está poniendo machín rín. Este va con cresta porque como lo dice es de pollos. Entonces los pollos van crestones. Y aparte es el derbi, pues. Es el derbi. Y el derbi es que se escogen estos animales de cepollito. Y vean nomás, qué chulada de maíz prieto. Ahí se le acomodó mal su pluma. Pero el animal es dócil y todo. Ya me hacía falta caerles acá a la mesa de cuido. Ya voy a poner más abusado y ya le voy a tener su mesa de cuido aquí. Ya estuvo de holgazanerías. Ahora les vamos. Tengo más, eh. Tengo más. Pero yo pienso que se los dejo para dos videos. Quiero explicarles bien. Ahora les voy a mostrar algunas de las gallinas que tenemos. Vamos a empezar, miren. Esta es una... Todas estas gallinas, para empezar, las saqué aquí en el criadero. Todas son trigo. El color trigo. Hay como tres, cuatro variantes, ¿no? Pero, bueno, estas son las que a mí se me dieron. Y es un color que a mí me gustaba mucho. Siempre, siempre tengo muy presente en mis recuerdos cuando en alguna ocasión fui a la expo de Tepatitlán. Y el buen este... se llamaba... se llama todavía Juan Navarro. Tenía unas gallinas muy bonitas y él las tenía en un color que se llamaba... Era el vainillo, pero con descendencia o con infusión de trigo, ¿no? Y yo me acuerdo de esa gallina porque yo tenía la encomienda de Leo de comprarle animales. Y ahí esa gallina a mí se me hizo muy bonita. De hecho, ganó en Tepatitlán. Y llegué y le pregunté qué sé cuánto costaba esa gallina. Y, pues, sí estaba algo fuera de mi presupuesto. Que ahorita no es el tema, pero, bueno, es algo que me hace recordarlo. Entonces, dije, no manches, yo quisiera tener de esas gallinas. No por el costo, no por eso. Simplemente porque se me hace muy bonito el color. Entonces, empecé a investigar, investigar, investigar. Y hasta que vi cómo era que lograban esos tipos de colores. Y era con el trigo. Esto no se da con los alimonados. Los alimonados, el patrón de pluma es otro. Y este salió con el trigo. Entonces, bueno, todo esto que les estoy contando prácticamente es para explicarles que yo quería ese tono. Me salieron en dos tipos de pata de color. Este me salió color blanco. Y miren, la gallineta está bonita. Esta me salió, esta es, pues la tengo en cuida, ¿no? Está pelechando. Para no brincarme como todo el protocolo de lo que estamos haciendo. La estoy cuidando, se está pelechando y va bonita. Se acaba de morir una hermanita de ella también. Que pues también estaba igual de bonita. Y esta otra es de las más, de las que me nacieron primero. Esta es la que tengo para el derbi. Esta está un poco como tipo cerama. Por pechugoncita, así por bonita. Este, honestamente no creo que tenga oportunidad en el derbi. Porque, pues llevan animales a veces muy, muy bonitos. Pero bueno, es un volado el que se lleva uno y el que está haciendo uno. Esta es la que tengo para el derbi. El más grande que estas, que son mucho, muy jóvenes. Y después tengo esta otra que trae su color también muy bonito. Mírenlo nomás, el patrón. A mí me gusta mucho, también está en pelecha. Y de aquí al mes de octubre, que será la nacional de pollos. Yo pienso que se va a poner bonita. Llevo estas tres. Les digo, tengo más. Pero yo pienso que se las voy a ir enseñando poco a poco. No quiero que los videos se hagan tan tediosos. Bueno, esta es una parte de los animales que tiene su amigo Jaime Rancho. La amenaza en cuida. Y para el siguiente video, les prometo mostrarles los otros machos que también ya tenemos listos para la cuida. Este año yo les había prometido que iba con todo. Y sí voy con todo. Les estoy echando muchas ganas. Gracias a todos los amigos que son miembros. Ya somos una familia bien grande. Espero les haya gustado este video. Yo me lo pasé chido, me lo paso chido. Estamos en contacto. Ten for. Ten for.